El escuadrón de emergencia de El Callao rescató en las orillas del río Rímac a la persona de Oscar Alberto Landa Medina de 43, quien había caído a las orillas del río a la altura de la avenida Morales Duárez con avenida Santa Rosa, el mismo que por la crecida de El Caudal había sido arrastrado, siendo la Policía Nacional de Rescate alertados, logrando sacarlo y ponerlo a buen recaudo para llevar y trasladarlo hacia el Hospital San José, donde se le diagnóstico policontuso por caída. De momento se viene recuperando con normalidad. ¡Gracias!